Viene Aguadiosa Solo resguárdense, pero no se bañen No se agüiquen, ahí les va un Aguadiosa De niebla traigo el aliento y ojos con agua del mar Soy lágrimas que al llorar Se llueven de sentimiento Del árbol traigo el lamento Cuando le arrancan la vida Soy la selva destruida Soy el río vuelto a desierto Y el llanto de un pueblo muerto Por la ambición desmedida Quiero que tu pala afronta Y nos traiga la humedad Bendita felicidad De la selva y de su sombra Quiero que tu pala afronta Y nos traiga la humedad Bendita felicidad De la selva y de su sombra ¡Gracias! 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 Que te da la la del viento, que te da la la del viento, lo que está en tu corazón. Lo que está en tu corazón, que te da la la del viento, que te da la la del viento, lo que está en tu corazón. Jesús habló a mi corazón, de tu amada momento, mi reino es corazón. Lo que está en tu corazón, que te da la del viento, que te da la del viento, que te da la del viento, lo que está en tu corazón. Música De ahí viene mi linaje, soy indio negro, andaluz, cuatro lumbos, una cruz, soy la selva, el mar y el río. De ahí viene el canto mío, de la antigua Veracruz. Música Traigo sangre amestizada, lenite, indio, negro y español, y toda la luz del sol. Que hoy es pronta en la enramada, que hoy viene desde la sabana, con raíces tan profundas, así se nace y se funda mi tierra mexicana. Música 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 Música